Esa es una foto final Vamos a tomar una foto primero con el otro Y después grabamos un video para saludar Ya, varias fotitos, así que saludando primero Otra foto más, otra foto más Vamos a grabar el video para que nos acompañe Hoy ya se terminaron de la sesión Ahora vamos a hacer una toma general Justo, acá Saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!